También, ¿no es cierto? Operativos para terminar el paralelismo de los buses convencionales fue una de las conclusiones al término de un consejo de movilidad. No podemos permitir el paralelismo ni de la misma manera no podemos permitir transporte pirata oficial. También venimos trabajando en lo que tiene que ver con unos temas muy puntuales de espacio público, unos controles efectivos en el centro de la ciudad con policía y con la Secretaría del Interior. También la implementación de una campaña de cultura ciudadana que comenzará a aplicarse en el sector de Cabecera. Va a ser educativa, pero de la misma manera estamos solicitando que la Policía Nacional acompañe de manera contundente para la recuperación en lo que tiene que ver con el espacio público de vehículos y de ambulantes en el sector de Cabecera del Llano, que es donde vamos inicialmente a trabajar el tema de cultura. En la reunión participaron las autoridades responsables de garantizar el orden público y la movilidad en la capital de Santander.